Amiga mía, yo nunca pensé que me iba a despedir de ti Ahora en mi mente quedan los recuerdos que juntos vivimos, sí Ya no estás, te fuiste con Dios hacia la eternidad Difícil partida, tengo que aceptar Al lado de Dios ahora te toque estar Ya no estás, te fuiste con Dios hacia la eternidad Difícil partida, tengo que aceptar Al lado de Dios ahora te toque estar Amiga mía, va a ser difícil aceptar que tú no estás Y lo seguro es que en el cielo tú estarás Velando por nosotros, las personas que te quieren y te aman Solo Dios sabe por qué estas cosas pasan Tu sonrisa en nuestra mente se retrata Velando por nosotros, las personas que te quieren y te aman Solo Dios sabe por qué estas cosas pasan Tu sonrisa en nuestra mente se retrata No puedo aguantar el llanto preguntándole a Dios ¿Cuáles fueron los motivos para esa decisión? No aguanto, no quiero, ¿ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué lamentable partida? Ahora te fuiste con Dios Ya no estás, te fuiste con Dios hacia la eternidad Difícil partida, tengo que aceptar Al lado de Dios ahora te toque estar Ya no estás, te fuiste con Dios hacia la eternidad Difícil partida, tengo que aceptar Difícil partida, tengo que aceptar Al lado de Dios ahora te toque estar Carita, hermanita, este sábado del Corillo de la Pampa Sabes que aquí, en el doble, siempre te recordaremos Y te llevaremos en nuestros corazones Descansa en paz Y esto no es un adiós, sino hasta luego Carita, mi amor, este es Bacardi Del Corillo de la Pampa, homi, te recordaremos siempre Este es Emma, del Corillo de la Pampa Mi gordita, es tu flaca mini Quiero que sepas que te amo mucho y que nunca te olvidaré Sabes que fuiste a fuego y de corazón siempre Mua, eres especial, mami Mi ocho chavito, no tengo alas para irle al cielo Pero palabras pa' decirte lo mucho que te queremos Queringis, te me fuiste, me dejaste sola Ahora estás ahí arriba, con ese duro Estás convertido en mi ángel, ahora eres la dura Sé que desde el cielo Nunca me preparaste para esto, al contrario Me preparabas para lo mejor ¿Qué voy a hacer sin ti, sin mi Queringis, sin mi hermana? Soy mi mejor amiga Espérate, me he puesto Descansé pa' que hará La del piquete La del piquete